La historia de la mujer que disparó y mató al violador de su hija, Marian Bachmeyer, una mujer alemana que se hizo famosa tras asesinar en el tribunal de distrito de Lubeck, al violador y asesino de su hija, Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años. La menor solo tenía 7 años de edad cuando ocurrió la atrocidad. Posteriormente, la pareja sentimental de Klaus Grabowski delató los hechos a la policía. Una vez detenido, el carnicero declaró que él no tenía la intención de abusar sexualmente de la menor, sino que ella intentó seducirlo. Esta declaración fue el detonante de que Marian, el 6 de marzo de 1981, en el tercer día del juicio, decidiera hacer justicia por propia mano. Al tribunal de distrito de Lubeck, introdujo una berreta 70, vaciando el cargador de 8 balas en la espalda del asesino, asestando 7 de ellas. Marian fue acusada y sentenciada por posesión de arma de fuego y homicidio no intencional con una pena de 6 años, posteriormente, su condena fue reducida a 3 años. ¿Tú qué opinas de este caso?